porque por el final yo estoy con un ojo mirando la transmisión y un ojo mirando acá el chat así que vamos a mirar, vamos a mirar un poquito el mapa inicial de que es lo que vamos a ver el día de hoy es una ruta, la ruta que vamos a hacer nosotros, porque como les digo hay varias travesías que se pueden hacer la integral que es subiendo por el Ñipa, el Provincia, el Ramón, pasando por el Filo de la Muerte, al Punta Dama saliendo por el Tarapacal, Minilla y bajando, o quizás uno puede entrar por el Provincia, saltarse el Ñipa y bajar por la Quebrada de Macul, o bajar por el Cerro de la Cruz por el Parque Maguía, o salir por el Minilla hay varias opciones de travesía que se pueden hacer acá en la sierra entendiendo la sierra de Ramón, toda esta precordillera que tenemos frente a Santiago entre donde viene el río Mapocho, que vendría a ser por ejemplo la entrada del Puente Ñilwe, el camino a Farellones esa es la cuenca del río Mapocho, y la cuenca sur, que es donde está el río Maipo ya que es el camino que sube al cajón del Maipo entre esos dos ríos, entre el Mapocho y el río Maipo, está este sector precordillerano Piandino, que se llama la Sierra de Ramón, por el cerro más predominante el Cerro Ramón, que debe su nombre, que no es San Ramón a todo esto no es el Cerro San Ramón, no es la cabecilla de San Ramón no es la, ¿cómo se llama esta? la falla de San Ramón no, es de Ramón, porque era un gobernador español por ahí por el 1600, que gobernó en dos periodos acá en Chile, en Santiago y era de apellido de Ramón, García de Ramón creo que era, creo que era García García de Ramón, y él tuvo que ver con la canalización de las aguas de precisamente lo que hoy día es el Parque de Ramón una canalización que llegaba hasta el centro de Santiago así que es bien esto tener la historia de Ramón así que usted dígalo bien, ¡De Ramón! hola María Cecilia, Alejandro, ¿qué tal? ya, entonces, viendo acá el mapa vamos a dividir esta ruta en 7 puntos los cuales se recorren normalmente en 3 días hay máquinas que la hacen en un día, en una jornada partiendo como a las 4 de la mañana de un día y llegan a las 7 de la tarde del otro pero obviamente nosotros no somos roboc no somos máquinas, así que lo vamos a hacer la normal que es en 3 días ¿ya? en cuanto a los kilómetros partimos desde San Carlos de Apoquindo el Parque San Carlos de Apoquindo donde está ahí el estadio de la Universidad Católica ese sería nuestro kilómetro 0.0 el punto 2 que está marcado en el mapa es el cruce que va hacia alto el naranjo que si es que nosotros viniésemos por Ñilwe pasaríamos por el naranjo como estamos partiendo del estadio no pasamos por alto el naranjo pero ese cruce ahí ya vamos a ver completado 5.3 kilómetros después seguimos el trayecto hasta el punto 3 que es la cumbre del Cerro Provincia hasta el Provincia desde el punto 1 al punto 3 hay 10 kilómetros casi exactos ¿ya? después desde el punto 3 que es la cumbre del Provincia al 4 que es el domo el otro domo que hay que está muy cerquita de la cumbre del Ramón hay desde el punto 1 al punto 4 hay 17.3 kilómetros después hasta el punto 5 que vendría a ser la cumbre del Cerro Ramón hay 18.3 hay diferencia de un kilómetro más o menos entre el domo y la cumbre del Ramón y después bajamos el punto 6 que sería la casa de los arrieros ya cuando comienza el cajón del Manzano hacia el otro lado está a 26.4 kilómetros desde el inicio y el punto final el punto 7 que es cuando uno ya sale a la calle a la calle que sube hacia el cajón del Maipo la ruta del volcán la G25 justo ahí en el Manzano ahí desde el inicio hasta el final son 37.8 lo vamos a cerrar en 38 kilómetros y dependiendo si uno se mete por alguna otra parte puede andar cercano ya a los 39 kilómetros más o menos la ruta completa de la travesía de la sierra de Ramón de Ramón vamos a ver ahora el mapa de los desniveles porque claro una cosa en plano se ve facilito pero visto desde un perfil de elevación ya deja de ser tan facilito entonces nuestro punto cero o sea nuestro punto uno que es San Carlos de Boquindo está a 1024 metros sobre el nivel del mar para los que recién están partiendo con esto del TX montañismo el MSNM es metros sobre el nivel del mar y nos está hablando de altitud no de altura altitud con respecto al nivel del mar ya entonces San Carlos de Boquindo está a 1024 metros sobre el nivel del mar nuestro punto dos que dijimos que era el cruce que va hacia Alto Naranjo está ya a 1844 metros sobre el nivel del mar pueden haber unas discrepancias según el GPS según el Instituto Geográfico Militar de unos más o menos 10 metros 20 metros margen de error ya pero esas son las altitudes aproximadas después el punto 3 es la cumbre del cerro provincia 2750 metros sobre el nivel del mar de ahí seguimos hacia el punto 4 que va a ser el domo del cerro Ramón que como les decía está un kilómetro antes de la cumbre y ese está a 3190 metros sobre el nivel del mar la cumbre del Ramón está a 3253 metros después ya empezamos a bajar y el punto 6 que sería la casa de los barrieros está a 2188 o sea casi 1000 metros más abajo que la cumbre del Ramón y finalmente ya cuando uno sale por el manzano estamos a los 890 metros más abajo de los 900 metros ya y ahí es donde nosotros nos vamos a comer nuestra empanada y vamos a tomar nuestro transporte de vuelta a casa y esto nosotros lo podemos hacer en varios itinerarios nosotros el que proponemos nosotros que es finalmente el que nos resulta mejor o en lo personal me resulta mejor el primer día es clásico partiendo de San Carlos de Apoquindo al Cerro Provincia 10 kilómetros no hay donde perderse y ahí uno acampa la primera noche el segundo día uno se levanta tempranito del Cerro Provincia y va hacia el Cerro Ramón idealmente hacer la cumbre hay gente que llega hasta el domo y de ahí empieza a bajar y acá ya viene la diferencia la propuesta que nosotros hacemos es el segundo día pasar por el Ramón y empezar a bajar al Piro hacia la Casa de los Arrieros y la segunda noche pasarla en la Casa de los Arrieros abajo ¿ya? esa es la opción más cómoda y quizás vamos a explicar por qué esta opción la otra opción es que el segundo día uno se queda en el Cerro Ramón entonces si es que nosotros hacemos hasta la Casa de los Arrieros hasta el punto 6 haríamos el segundo día 16.4 kilómetros si solamente llegamos hasta la cumbre del Ramón y nos quedamos en el domo por ahí a acampar vamos a hacer el segundo día 9.4 kilómetros ¿ya? y el día aquí dice día 2 pero en realidad debería de ser día 3 el día 3 según nuestra propuesta de itinerario va a ser bajando desde la Casa de los Arrieros hasta el fin hasta el Manzano en total 11.4 kilómetros relajados disfrutando el estero llegando a buena hora abajo si tomamos la opción 2 que sería quedándonos en la cumbre del Ramón vamos a tener que hacer el último día 18.4 kilómetros haciéndolo la jornada más extensa más larga haciendo un desnivel de más de 2000 metros entonces el último día sería bastante pesado probablemente llegaríamos al finalizar la tarde abajo con los riesgos que ello implica y si es que no nos va a buscar algún transporte tendríamos que tomar ahí la micro de vuelta y si la tomamos un día por ejemplo un día domingo todo el mundo sabe lo que es tratar de tomar una micro con mochila de campamento en el Manzano a las 7 8 de la tarde imposible así que por eso nosotros preferimos la opción de el segundo día bajar directo a la Casa de los Arrieros y así el segundo día hacerlo más cortito o sea perdón el tercer día hacerlo más cortito el tercer día solamente 11 kilómetros y medio y así estar llegando a las 3 de la tarde abajo al Manzano y así tener súper buena hora para retornar ¿ya? sí Patricio la Casa de los Arrieros está mucho más arriba del Bosque de los Brujos vamos a ver la ubicación en el mapa pero sí está a varios kilómetros y también en cuanto al nivel también está es bastante la distancia entre la Casa de los Arrieros y el Bosque de Brujos hola Carlos ¿qué tal? Alejandra ya perfecto se están conectando todos los artistas del del trekking y senderismo acá saludarlos hoy a todo esto yo no me presenté porque vi por lo entendido que la mayoría que se estaba conectando son socios o gente que nos sigue mi nombre es Cristóbal Muñoz guía de trekking y el día de hoy voy a estar a cargo de este hermoso recorrido ¿ya? que falta respeto no haberme presentado antes ni preguntarle dónde venían pero partimos como sobre la hora ya entonces esa es la propuesta que nosotros tenemos de itinerario vamos a ir hablando de esto del por qué esta propuesta por qué estos tres días por qué una es mejor que la otra en determinadas circunstancias ¿ya? y lo otro que vamos a hacer este recorrido no vamos a ir al punto de dama así que todas esas cosas del filo del paso o el cerroñipa o el cerro la cruz o bajando por el cajón del muerto eso lo vamos a dejar en otra oportunidad hoy día nos vamos a remitir a la ruta que vamos que estamos marcando en el mapa ¿ya? vamos a contextualizar un poco acá les mostramos la sierra de Ramón como les comentaba que es este piandino la precordillera que va desde la cuenca del río Mapocho en este caso en el lado izquierdo de la imagen hasta la cuenca del río Maipo al lado derecho de la imagen que estamos viendo ¿ya? la cumbre más alta es hasta donde llega el punto rojo que vendría a ser la cumbre del cerro Ramón más a la derecha tendríamos la cumbre del punta dama también sobre 3000 metros ahí eso como bastante como pirámide que se ve vendría a ser el cerro provincia que va a ser el lugar de nuestra primera pernoctada ahí está mostrando y si se fijan la huella el sendero el primer y segundo día o gran parte del segundo día va casi siempre por el filo por el filo de la sierra por la parte más alta por la divisoria de aguas donde el agua cae hacia el este y hacia el oeste por acá por atrás tenemos el punta de dama y si vamos a hacer un pequeño vamos a hacer un por acá el minilla el talapacal minilla y vamos a hacer un pequeño sobrevuelo de la sierra de Ramón de Ramón si van teniendo preguntas la van tirando si la vamos a responder después yo les voy a decir chiquillos eso lo vamos a ver más adelante no se adelanten o si no ahí la vamos tratando de responder para que todo ande perfecto ya bueno acá vemos la cuenta del río Mapocho que es donde va a estar el Maus que es el camino que sube a Farallones y por el lado sur la cuenta del río Maipo ya entre estos dos ríos se encuentra entonces nuestra sierra de Ramón y tenemos varias opciones varios cerros el cerro La Cruz el cerro Alto Las Vizcachas tenemos por ahí el Abanico el cerro Ñipa el Alto Naranjo el Morro Guayacán el Morro Tambor tenemos harta cosa entretenida que hacer acá en la sierra y si se fijan acá hacia atrás bajamos y acá está la quebrada del Manzano partiendo desde acá desde San Carlos de Apoquindo el primer día vendría a ser la ruta o sea el día más complejo físicamente por el desnivel que vamos a tener que subir con mochila pesada mochila de campamento entonces toda esta ruta que nosotros vamos a hacer primero primero acá la parte baja de San Carlos de Apoquindo después subiendo nos va a cansar bastante sobre todo si en nuestra experiencia o nuestro físico no nos está acompañando del todo por acá está Alto Naranjo acá es la ruta que continúa hacia el provincia por ahí está Valle Suizo un bonito sector de acampada y después ya la ruta empieza a doblar hacia el este hacia llegar hasta la cumbre del provincia pasando por el conocido y mítico paso de roca eso es lo que más o menos vamos a estar revisando y después la ruta continúa hacia el hacia el Ramón desde acá desde el provincia si se fijan salvo en un tramo la mayor cantidad del tiempo vamos a ir por el filo y una vez que lleguemos al Ramón después bajamos hacia el este hacia el sector de El Manzano voy a estar voy a poner acá el chat que me había perdido un poquito la huella está bien marcada cuál es la mejor época para hacerla excelente pregunta sí vamos a ver unas fotos donde se va a ver claramente que la huella está súper marcada pero obviamente cuando no hay nieve cuál es la mejor época para hacerla entrada ya la primavera ¿por qué? porque van a quedar todavía manchones de nieve de arriba que nos van a evitar subir con tanta agua ¿ya? y la ruta va a estar medianamente despejada así que va a ser fácil seguir la huella en invernal esta travesía ya tiene características de alta montaña hay que usar equipo como crampones teolet y obviamente saber ocupar el teolet autodetensión entonces no nos vamos a enfocar en esta travesía en invernal sino que como les digo en una época más bien primaveral la mejor época que uno la puede hacer es quizás finales de octubre principio de noviembre ¿ya? cuando antes coincidía con el fin de semana largo para Halloween para el día de los muertos los santos algunos de esos días como eran varios días juntos que de repente calzaban ahí era ideal hacerla en esa fecha porque queda un poquito de nieve arriba pero obviamente eso va a depender del año pues es que el año estuvo más seco estuvo más con mayor cantidad de nieve y si es que uno mira desde acá desde la ciudad a la sierra y ve un poquito de nieve por lo general hacia el otro lado hacia la ladera este hay más nieve de lo que hay hacia la ciudad ¿ya? entonces si es que uno desde acá ve pequeños manchones de nieve quiere decir que por otro lado nos vamos a encontrar con neveros un poquito más grandes como para sacar agüita eso es es bueno saberlo pero como te digo la huella salvo en un par de lugares quizás bajando desde el Ramón a la Casa de los Barrieros la huella se hace un poquito más dificultosa de ver obviamente también acorde al día y todo eso pero no es tan complejo hay un par de tramos que de repente la gente se equivoca y toma otras rutas que las vamos a estar viendo que es por ejemplo cuando se devuelven desde la cumbre del Ramón al domo hay gente que pasa a largo y se devuelve hacia otro sector y ahí como que quedan un poquito perdidos esa es como una de las principales de los puntos débiles que hay y abajo una vez que uno llega acá al estero del Manzano la ruta está bien marcada hay que hacer como unos 6 u 8 cruces de estero pero el estero es bien bajito hasta salir acá hasta la ruta G25 el camino a el volcán de hecho vamos a ver aquí en qué parte saldríamos para que se ubiquen un poquito más arriba donde está el puente del Manzano acá están las empanadas de la ruta del arriero las otras que quedan por acá cerca son el tréor tenemos justo este paradero de micro donde nosotros podemos tomar nuestra metrobús que nos lleve a la civilización y nosotros vamos a salir por aquí por este camino por este camino que lleva al camping del estero del Manzano por ahí nosotros salimos entonces después nosotros vamos a llegar y nos vamos a esperar nuestra micro para irnos a casa si se fijan lo que hicimos ahora en 3 minutos lo vamos a hacer en 3 días desde el punto 1 al punto 7 si el camping es súper caro lo han ido subiendo desde hace no sé unos 4 años costaba 2000 después 3000 y la última vez que fuimos estaba como a 5000 pesos por persona se han puesto bastante agresivos también lamentablemente porque claro hay mucha gente que se trata de pasar a la mala entonces ellos se tienen que poner así antes había una pareja como de viejito en la entrada pero los últimos reportes era que hay gente que es bien matonesca cobrando la entrada e incluso cuando tú vas saliendo a veces te cobro la entrada porque cuando tú entras por el camping te ponen una cinta estas cosas que se ponen una pulsera una pulsera que dice que pagaste la entrada entonces de repente cuando te ven saliendo con mochila grande te dicen oye usted por donde entró no pero tiene que pagar la entrada porque estuve en el camping oye te vengo saliendo no es que tiene que pagar y se ponen bien bien densa la cosa y como te digo te quieren cobrar el camping que son como 5 lucas así que hay que tener ojo con eso y tienen una reja que de repente la cierran entonces también si uno dice no paso a la mala es medio complejo había otra opción antes que era antes de salir desviarse y tomar el borde de un canal que iba hasta la casa de la señora los que escalan saben como se llama la señora ahí en el manzano y uno le pagaba 500 pesos a la señora y entraba por ahí o salía un poquito más pero creo que ahora en ese camino a esa huella que había también la cerraron entonces está complicado el tema del camping hay que ir con la idea de que lo más probable es que te vayan a cobrar a la salida cosa que es raro y lo más probable es que si es que uno no quiera pagar pase un rato un poquito sagrado así que hay que ir con esa idea la tía Rita excelente pero creo que el año pasado como les digo cerraron ahí esa pasada que había por el lado del canal así que está medio complejo pero bueno saber que la salida por el manzano van a tener que salir en cierto horario para que la reja esté abierta y lo más probable es que quizás los detengan en la salida y les pregunten por donde entraron y les quieran cobrar la entrada y la entrada la están cobrando como a 5 lucas eso es muy buen dato sí la tía Rita 500 pesos y la señora es muy simpática y siempre te pregunta si llevan agua y cuando uno va entrando muy buena onda como tiene que ser la gente de la montaña buena onda como nosotros al frente de la Petrobras está abierto ah claro es el que la entrada pues lo otro sería así como por el lado del silo pero también finalmente el mismo camino y está medio complicado lo otro es bajar directo por el estero o empezar a sacar el tema de que no los ríos y los esteros son de uso nacional y la orilla y bueno igual te van a cobrar sigamos ya no nos enfrasquemos en estas cosas porque la idea es que veamos la ruta entretenida vamos a ver el primer día como les digo vamos a partir desde San Carlos de Apoquindo un poquito más de mil metros de altitud y el recorrido que estábamos viendo nosotros en el mapa termina en el punto en el punto 2 que vendría a ser el cruce que va hacia el hacia el Alto Naranjo y por el otro lado hacia el provincia es una ruta que normalmente los que hacen esta travesía ya se la conocen porque ya han ido al al Alto Naranjo porque ya han ido hacia el provincia por el día entonces es una ruta bastante conocida bastante transitada donde sí nos va a pasar quizá un poquito la cuenta antes de llegar al punto 2 en el último zigzag que se viene porque va a mandar con mochila pesada imagínense para 3 días con el saco de dormir la carpa arriba hay domos pero no hay que confiarse en los domos porque a veces los domos están ocupados porque no sé puede que justo ese día estén desinfectando se hayan quemado los domos no hay que irse a la segura con los domos es mejor llevar carpa porque si no uno la puede pasar mal si el domo no se puede usar o si por cualquier motivo yo tuve que acampar más abajo no alcancé a llegar la primera noche a la cumbre del provincia si voy solamente pensando en el domo lo voy a pasar mal entonces acá este es el punto 2 aquí nosotros terminaríamos el primer tramo acá el punto 2 es lo que acabamos de ver vamos a revisar acá un poquito voy a agrandar acá mi consola para ver bien y vamos a ver entonces el un pequeño videito del tramo 1 del tramo inicial como les digo esto vamos a ver unos minutitos que no sea muy largo porque como les digo la mayoría ya conoce esto estos tracks fueron grabados hace unos 3 años así que no está acá toda esta infraestructura nueva que hicieron la entrada acá del parque San Carlos de Apoquindo pero la ruta es exactamente la misma saber que después de que uno paga la entrada y te van a cobrar también en San Carlos de Apoquindo por dos días porque el tercero uno ya está por el otro lado pero te van a cobrar los dos días saber que entrando a menos de 100 metros está el último baño que uno va a encontrar acá en la ruta baño establecido después de eso el baño va a ser la naturaleza y para eso hay que tener ciertas nociones de mínimo impacto no deje rastro qué hacer con nuestra caca todos los papeles se bajan hasta dónde la puedo enterrar en qué momento me la tengo que llevar a la casa en algún tubo porta de posiciones es bueno ahí que manejen algunos conceptos de no deje rastro toda la basura tiene que bajar con nosotros no alimentar a la fauna silvestre ser súper respetuoso con los demás visitantes dejar todo lo que encuentren no sacar bueno todas esas cosas que nosotros deberíamos ya tenerlas internalizadas y que está de más no nunca está de más en realidad hablar de el NDR ahí nuestro guía don Vladimir maestro NDR va a estar ahí hablando de los principios NDR síganlo en Ecoliderazgo ahí con sus cursos para monitores no deje rastro que está haciendo ahora de manera online y que son certificados por la NORS la escuela de liderazgo al aire libre ya bueno pasando el baño a mano izquierda acá tenemos un sector con una banquita y es súper buen momento para acá terminar de arreglar la mochila normalmente esta ruta uno no la hace solo idealmente no debería hacerla solo y quizás con mi cordada voy a compartir la carpa vamos a compartir la alimentación y quizás no hubo un momento adecuado para redistribuir las cosas quien se lleva toda la carpa yo me llevo la mitad de la carpa el otro se lleva la comida entonces acá en estas mesitas que vemos al lado izquierdo es súper buen lugar para redistribuir el peso antes de comenzar la caminata ya en serio ¿ya? y así no llevamos más peso así nos distribuimos bien y llegamos acá a la bifurcación donde a mano derecha va hacia el monolito donde hacia la izquierda empieza a subir hacia el alto naranjo por el monolito también hay una ruta que se une también la podríamos hacer pero tiene un poquito más de pendiente así que vamos a tomar la clásica que es el primer cartel que dice hacia alto del naranjo hasta ahora la ruta bien planita bien suavecita pero ya una vez que uno pasa esta parte ya empieza a tener un poquito más de pendiente el primer día es el que vamos a hacer más desnivel de subida así que va a ser el primer día el que subimos hasta el cerro provincia donde vamos a tener el mayor esfuerzo físico ¿ya? técnico o no salvo quizá el paso de roca pero el esfuerzo físico va a ser el primer día el importante donde las piernas nos van a diritar en algún momento donde quizás queramos devolvernos y aquí empieza a jugar mucho también el tema de la cabeza ¿ya? hay gente que de repente llega hasta hasta el cruce del de alto naranjo y dice no mejor me quedo en alto naranjo y mañana me devuelvo que voy a seguir o se quedan en 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 valle suizo entonces el primer día es mucha cabeza partir temprano para ir lento porque lo más probable es que si es que uno va cansado o mi cordada vaya cansada vamos a tener que hacer más paradas de lo normal quizás normalmente me demoro no sé una hora y media hasta el cruce de alto naranjo y acá me voy a demorar tres por dar un número entonces es mejor partir temprano no tanto porque tenemos todo el día para llegar al provincia pero no más allá del mediodía ahora si es que yo voy a súper buen ritmo mi cordada va a buen ritmo estamos súper entrenados da lo mismo empiezo a subir mientras los guardaparques me permitan subir porque también hay horarios de ingreso hasta el provincia ya tenemos acá esta hermosa vista del smock de Santiago y vamos a continuar nuestra nuestra ruta no va a ser toda la ruta así chiquillo si no estaríamos de acá hasta las 4 de la mañana en algunas partes vamos a utilizar este recurso después vamos a ver fotos videos y vista entre 60 no está tampoco toda la ruta plaqueada de esta manera ya y tampoco tenemos todo el tiempo para estar transmitiendo hasta las 4 de la mañana vamos a revisar si es que hay alguna pregunta eh si hermosa te decía eh que más eh si claro como dice Alberto uno se puede desviar adelante y bajar por el estero hay 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 opciones hay opciones pero si uno baja por el camino tradicional eh va a pasar eso con el camping ya pero vamos a retomar como les digo este es el desfase que se produce en la transmisión eh en esta parte ya el camino es más más ancho ya pasamos la bifurcación que venía del monolito subiendo y ya estamos acá a unos 15 minutos quizás de la bifurcación que sube hacia el morro guayacán eh que es quizás otro de los hitos del primer tramo eh que ahora también está con cartel y todo antes eh había un un letrerito de madera chiquitito pero que no no decía este este acá por donde está el mouse está la subida que va hacia el morro guayacán hay que tener ojo porque anda harto ciclista por ahí bajando eh así que quizás el primer tramo sobre todo hasta acá hasta este punto hasta la bifurcación del morro guayacán nos topemos con eh ciclista y tengamos que tener un poquito de cuidado donde el sendero es más angosto eh no es más angosto con caída expuesta pero sí angosto por rama entonces si andamos con la mochila quizás nos quedemos enganchados recordar que idealmente todo nuestro equipo debe ir dentro de la mochila y nada colgando porque si no se nos puede quedar enganchados una rama nos puede botar se nos puede romper se nos puede perder y no es la idea pero la idea es que lleguemos con todo el equipo intacto para así no tener ningún problema durante los tres días que dura la travesía se asemeja se asemeja la subida a la base de torres del palme don bladimir que opina usted con respecto a la pregunta que está haciendo Juan Alejandro Leiton después vamos a revisar de nuevo los desniveles para la gente que se viene incorporando hace poquito a la transmisión vamos a revisar el mapa con los desniveles que vamos a hacer durante los tres días para que se hagan una idea es importante tener un entrenamiento ya de subir cerros con mochila y campamento que es bastante distinto a hacer trekking de manera normal otro de los hitos del primer tramo del primer día es cancha carrera esta planicia que hay antes de la última subida un buen lugar también para descansar dependiendo de la hora que hayan partido quizá acá los pille como la hora de almuerzo o quizá más arriba lo importante es como les digo el primer día tomárselo con calma demorarse lo que se tengan que demorar pero no desgastarse físicamente y también ocupar mucho el tema de la cabeza para no flaquear por ahí si voy con mi cordada mucho ánimo y mucho compañerismo y preocupado de la cordada en todo momento porque si es que yo voy y uno de los dos tiene mejor ritmo y el que tiene mejor ritmo se dispara y me queda esperando y yo llego y él se para y va finalmente uno empieza a pensar voy a no ser tres días así que la ata lo debe pasar mal y predispone de mala manera así que mucho compañerismo con la cordada para andar bien durante los tres días y se ha hecho el revés partiendo el manzano lo recomendarían si hay gente que lo ha hecho en lo personal no lo recomiendo ¿por qué? porque quizá el primer día con el desnivel que va a hacer hasta el Ramón va a ser más pesadito más que el tema de los desniveles yo creo que que no hay otra hay otra razón pero subir desde el manzano hasta el Ramón es más pesado que bajarlo y que subirlo por otro lado porque son más kilómetros ¿ya? entonces los desniveles si tú lo haces de vuelta el desnivel va a ser mayor de subida que al revés no sé si me se me entiende es lo mismo que por ejemplo si es que acá hubiésemos partido desde Ñilwe por Ñilwe son dos kilómetros menos pero eso significa que vamos a tener más pendientes entonces las personas que no tienen buen entrenamiento lo van a pasar peor porque va a ser más corto pero con más parado si yo tengo buen entrenamiento yo prefiero entrar por Ñilwe y así me ahorro dos kilómetros el primer día hay que tener también claro con eso cuál es la ventaja y desventaja de entrar por Ñilwe la otra ventaja de entrar por Ñilwe es que la reja de acceso por Ñilwe está abierta desde antes de hecho no la cierran durante la noche entonces hipotéticamente obviamente dando los avisos respectivos tú podrías entrar antes quizás a las 6 de la mañana a partir pero ahí va a depender del itinerario que uno tiene no creo que sea necesario partir tan temprano a no ser de que uno la quiera hacer en dos días o en un día y aquí llegamos a la bifurcación que como les comentaba va a ser nuestro punto 2 que tenemos en el mapa ya aquí vamos a tener vista al al plomo y aquí tenemos el cartel que nos dice que hacia allá está el cerro provincia vamos a revisar un poquito el mapa estamos acá justo en el punto 2 nosotros donde está el letrero y que nos queda ahora toda la subida pasando por Valle Suizo la subida al cerro provincia vamos a ver un poquito todo ese sector en Milway ya no hay reja ¿en serio lo sacaron? bueno antes había reja pero antes hasta hace unos meses pero siempre estaba abierta esa era la gracia que uno podía entrar y salir fuera de horario como les digo siempre y cuando dejar el aviso o sea lo importante es que si voy a entrar medianamente a la mala que no sea la mala o sea que alguien sepa que estoy entrando por ahí y todo eso sí pues Milway te da la ventaja que puedes partir a la hora que tú estimas conveniente si quieres partir a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana está bien de hecho me acuerdo una vez íbamos subiendo al provincia y eran nosotros acampamos en Valle Suizo partimos subiendo a las 7 de la mañana y nos pasó una pareja que iba a hacer en un día entraban por Ñilwe iban a la provincia de Ramón iban a bajar por la quebra de Macul entonces claro ellos partieron a las 5 de la mañana por Ñilwe así que es opción pero como les digo son 2 kilómetros menos te da la opción de partir antes pero tiene más pendiente entonces si yo no llego bien entrenado físicamente el primer día voy a quedar un poquito muerto y lo más probable es que llegue alto en naranjo me eche bajo la sombra del Quillay y no quiera seguir porque mis piernas no van a dar así que hay que hay que tratar de contarles como es la ruta no solamente para los que son máquinas sino también las personas que quizás van a hacer su primera experiencia en este tipo de travesía vamos hola Martín ¿qué tal? veo ahí que se está integrando también otro de nuestros socios entonces vamos llegamos hasta el tramo 1 donde estaba el cartel y ahora vamos a ir hacia el hacia el provincia nosotros entre medio podríamos toparnos con cosas como este con este hermoso creo que los caranchos si logro distinguir a Contraluz es muy normal que los caranchos lleguen al provincia a pedirnos comida si ahí salió volando no le den comida a los caranchos lamentablemente están muy mal acostumbrados que la gente los montañistas les da comida y se nos van a posar para las fotos pero esperando que caiga un pancito una galleta pero le hace pésimo así que por favor a estos animalitos que nos van a acompañar en gran parte de la subida del provincia los caranchos cordilleranos así como el resto de los animales no darles comida es muy común como les digo ver estos caranchos dando vueltas por acá esto ya es pasado Valle Suizo este tramo que ya también corresponde el primer día subiendo el provincia por allá nosotros partimos abajo y ahora nos queda toda la subida vamos a ver un poquito a ver si es que la cámara sube el señor camarógrafo por favor no, no me interesa eso para allá allá tenemos que seguir bueno se quedó filmando el calancho ya otro de los hitos del segundo día va a ser el paso de roca hay que tener cuidado como les comentaba en invernal cambia las características de esta subida a alta montaña pasar el paso de roca con nieve dependiendo de la calidad de la nieve quizás no revista mayor dificultad pero si la nieve está dura está casi hielo quizás este paso de roca puede ser un poquito peligroso para algunos sobre todo los que no tienen mucha experiencia con gateo en roca ya vamos a ver un pequeño videito del paso roca con nieve visto desde arriba si se fijan acá cambia completamente con nieve siendo que no es mucha pero pero técnicamente aumenta el grado de dificultad notoriamente de la ruta si es que no hay huella marcada quizás no voy a saber no va a ser tan intuitivo saber por dónde ir por ejemplo acá en el paso roca si las rocas están marcadas con pintura ahí se ve esas rayitas pero de repente hay gente que no se fija que es un poquito más despistada y en vez de irse por la bajada del paso roca se va directo por arriba hay que ir siempre atento a la ruta acá obviamente como está grabado con este tipo de cámara en primera persona y se mueve bastante y se ve un poquito más más difícil de lo que es no es tan complejo para los que no han subido nunca al provincia este paso de roca claro con nieve si aumenta la dificultad pero acá se ve como si fuera algo casi infranquiable y no no es tanto hay que tener precaución como en toda parte del sendero pero no no es tan no es tan peligroso o extremo es peligroso riesgoso si como toda actividad al aire libre que conlleva riesgo pero no es tan extremo como da la sensación acá con este tipo de cámara y con el movimiento que da el camarógrafo pero aquí nos vamos a sumar al paso de roca desde arriba así como recién lo vimos en la foto pero acá desde el sector de arriba miren que lindas las tomas vamos a seguir caminando acá entre la nieve y la roca cuando está así con estas características del terreno también es peligroso porque cerca de las rocas se forman pequeños bolsones de aire agujeros y que lo más probable es que quizás yo pueda pisar y doblarme el tobillo aquí llegamos al paso de roca visto desde arriba eso es lo que yo tengo que bajar descender lo ideal es siempre ir mirando a la roca no como a él bajando porque si yo voy bajando así mirando hacia la caída tengo que echar la cabeza hacia adelante para ver dónde apoyo las manos ahí se dio vuelta y va bajando bien porque esto te permite mirar dónde vas a apoyar las manos y los pies pero sin perder el equilibrio siempre se aconseja mirar la roca cuando uno va a hacer un descenso un gateo de este tipo y son un par de metros las rocas están muy bien marcadas donde hay que ir poniendo los pies pero como les digo si es primera vez que van a hacer el paso roca no lo conocen hay gente que le da un poquito de temor pero es más que nada de cabeza si se fijan este es lo que venía bajando acá este personaje ahora con nieve entonces una vez que uno pasa el paso de roca el mítico paso de roca ya nos queda bastante poquito vamos a ver acá otra imagen del sector rocoso la foto está sacada como desde dándole la espalda a la cumbre y uno vendría subiendo desde todo este sector rocoso acá hay una una cama de nubes maravillosa y ya nos queda acá los últimos 500 metros hasta la cumbre del provincia vamos a ver la cumbre del provincia en 360 también estas estas tomas están grabadas con un poquito de nieve lo más probable es que sea por ahí bueno dependiendo del año pero lo más probable es que sean como de o principios del invierno o mediados de primavera vamos a hacer la vista en 360 estamos acá ya en la cumbre del provincia donde sería nuestra primera noche un poquito más hacia abajo está el domo muy cerquita acá ahí está si se fijan ahí está el domo del cerro provincia como les comentaba no fiarse en el domo el domo puede estar lleno se puede ir incendiado le puede haber caído un meteorito lleven su carpa ya aunque uno diga no yo parto muy temprano para asegurarme con el domo uno puede correr el riesgo de que el domo esté lleno igual nunca a nadie lo van a dejar afuera que le dé hipotermia pero lo podrías pasar mal entonces mejor siempre ir con la carpa ya y si se fijan este es el filo que después va el segundo día por acá por donde se ven los manchones de nieve que nos van a llevar hacia el ramón que en realidad es bajar del provincia después de que le costó tanto el primer día subir al provincia uno baja sube baja tiene como tres subidas bajadas vamos a ver acá un poquito de nuevo estaríamos en el punto 3 ahora en la cumbre del provincia y nos queda el tramo hasta el domo que vendría a ser algo así como unos 9 kilómetros claro 8 8 punto algo desde la cumbre del provincia hasta el domo hasta el domo porque del domo a la cumbre hay un kilómetro entonces el segundo día es un poquito más relajado hasta el ramón y por eso nosotros aconsejamos el segundo día ya empezar a bajar y el segundo día hacer la mayor cantidad de kilómetros para así el último día bajar con con buena con buen tiempo bajar sin problema bajar con calma y vamos a ver acá el desnivel como les decía para la gente que se incorporó hace poquito estábamos acá en el punto 3 que vendría a ser la cumbre del provincia y si se fijan después del segundo día cuando vayamos hacia el ramón vamos a tener que bajar después subir después otra bajada después otra subida después una pequeña bajada que no se nota acá y después la última subida y después ya en plano hasta llegar al domo eso es lo que nos quedaría vamos a ver un poquito la foto mirando hacia el ramón esta foto se ha tomado desde la cumbre del provincia mirando ese filo que les mostrábamos hacia el cerro ramón si se fijan hay nieve hay harta nieve pero no está todo cubierto entonces cuando todo esto está con nieve hay que hacer unos traverses más complejos que hay que ir con campones si la nieve está muy dura y eso implica llevar el piolet y idealmente casco entonces cuando están en invernal con mucha nieve se pone más técnica la ruta así que ojo con eso acá estamos viendo ya un poquito más metido en la ruta que une el provincia con el ramón en otro año fue esto no había casi nada de nieve en este tramo había nieve casi al llegar el ramón y si se fijan uno va casi siempre por el filo salvo en una parte que vamos a ver en un videíto más adelante donde uno puede irse por el lado de abajo y para la persona que preguntaba qué tan marcada estaba la ruta si se fijan acá hay un tramo entre el provincia y el ramón y la huella muy clara muy muy clara como les digo hay un par de lugares quizás donde un poco más intuitivo dependiendo de la ruta que uno haga pero por lo general la ruta está marcada cuando no hay nieve así que no fiarse con eso lo ideal es llevar la ruta marcada en gps o ir con alguien que conozca la ruta y así no tener problema vamos a ver un poquito la ruta acá está el domo del provincia si se fijan este puntito blanco y nosotros tendríamos que hacer este primer descenso el primer día bajando el primer día uno se levanta desarma campamento y al tiro viene esta bajada después aquí viene esto que les decía que en esta parte acá donde se acerca hay una ruta que sale por la derecha por el lado oeste y hay otra ruta que va más arriba la más marcada es la que va por abajo por el lado oeste y que se salta este tramo de filo normalmente la gente lo hace por acá hay algunos que se van al tiro por arriba o por la ruta intermedia no sé si logran ver en la imagen que un poquito más arriba de esto va otra ruta marcada en paralelo y llega un punto donde se te acaba el camino porque viene una quebrada entonces obviamente lo lógico es empezar a subir y todo eso que te ahorraste tú al principio que dijiste pero ¿por qué voy a subir si mejor me voy por abajo? igual uno no lo tiene que subir al final entonces no es que no es que una sea mejor que otra sino que depende la que esté más marcada o donde uno se sienta más seguro porque yo como les digo puedo ir por acá por arriba por el filo o por la del medio y llegando acá uno vuelve a remontar al filo al filo cumbrero hay hartos sectores rocosos pero ni siquiera hay que gatear en uno quizás hay que apoyarse con las manos pero es bastante sencillo y acá de nuevo bajamos eso es lo que tiene el segundo día que en cuanto a desnivel hay que subir bajar subir bajar y acá uno ve esta huella que empieza a bajar si se fijan acá sale una huella muy marcada que sale por una de las quebradas que confluye en la quebrada de Ramón la quebrada de Ramón está 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 la quebrada de Pichoga la quebrada creo que se llama de los Maquis la quebrada de Ramón una de esas quebradas uno baja por ahí pero es como el dato rosa uno tiene que seguir por el filo no nos vayamos a bajar por aguas de Ramón seguimos por el filo nos saltamos esta pequeña cumbre la ruta está bien marcadita siempre está claro de hecho la foto que mostramos hace un ratito es ese sector donde está muy marcada la huella y acá es donde nosotros nos vamos a encontrar con un nevero grande hasta bien entrada la primavera ese sector que estamos mostrando a veces incluso nosotros nos va a tocar hacer un traverse por el nevero pero este sector es bien plano y lo entretenido es que pasando estos neveros grandes que hay donde uno va por el lado este de la ruta uno levanta la cabeza y se ve ese sector ahí que mostré que es de otro color un poquito más rojizo ahí eso que ustedes ven todo esto es bien plano o sea plano entre comillas por donde uno va caminando no tiene mucho desnivel y la gracia es que en ese sector donde se ve la tierra la roca de otro color se forma una quebradita donde hasta bien entrada la primavera por lo general corre agua obviamente hay épocas del año o sea años que son más secos y quizás no vamos a encontrar agua ahí pero normalmente si el año es medianamente normal lluvioso en esa parte de color vamos a encontrar un pequeño curso de agua que baja chiquitito después viene la subida de nuevo un poquito cansadora un pequeño zigzag chiquitito y ya nos queda el último tramo derecho hasta el domo en este sector es donde también de repente la gente en vez de irse por acá por abajo por donde está la línea la gente sigue por arriba por el filo y cuando se van por el filo se topan con otro sendero que va directo a la cumbre y se salta en el domo entonces yo también he leído y escuchado relatos de gente que dice que llegan a la cumbre y dicen pero se supone que tenía que llegar al domo y claro como les digo es porque agarraron otro sendero se fueron directo por el filo y se ve una huella que llega directo a la cumbre no acá al domo que es donde estamos haciendo el zoom ahora y de acá del domo muy cerquita se ven abajo estas lagunas bien bonitas algunos dicen que se llaman las pascualinas otros malmente la llaman los azules siendo que los azules es la parte rocosa de abajo que vamos a ver y por allá hasta la cumbre desde el domo a la cumbre del ramón hay un desnivel de unos 60 metros aproximadamente y un kilómetro más o menos de distancia entonces no es que el domo esté al lado de la cumbre por lo general uno ya viene cansado deja la mochila de campamento en el domo y te va a demorar quizás como una una horita en perdón 20 minutos entre el domo y la cumbre 20 minutos 25 minutos esta es la foto que les mostraba antes donde decía que hay una parte que se salta una pequeña cumbre muy marcada pero estábamos nosotros en el domo y les mostré estas lagunitas que hay que como les digo en algunas partes dicen que se llaman pascualinas no sé si alguien tiene el dato más exacto de cómo se llaman vamos a ver esta imagen en 360 normalmente son dos dependiendo de la época del año pueden estar congeladas o bajo nieve y esta la que estamos revisando ahora es la que está un poquito más al sur que por lo general tiene un poquito más de agua también ese sector rojizo que menciona se encontraban restos incaicos como dice Diego nuestro guía claro hay unos últimos uno de los últimos hallazgos incaicos dentro del valle del Mapocho en realidad valle en los cerros en ese portesuelo que se forma donde está ese color rojizo hay estudios que están haciendo para ver qué tipo de resto eran si eran centros ceremoniales o qué cosa y aquí estamos viendo un video de esta lagunita normalmente uno el segundo día como les digo pasa directo va a la cumbre come algo y empieza a bajar rápido hacia los barrieros si tú haces la opción dos de quedarte en la cumbre del ramón quizás vas a tener tiempo la tarde de bajar acá a la laguna es una bajada que se hace bastante fácil porque es casi puro carreo pero después la subida te la encargo por ahí también en internet en youtube hay algunos videos antiguos de gente bañándose en esta laguna el antiguo alcalde de Peñalolén y después intendente el señor Orrego tenía el proyecto de hacer un un funicular no un funicular un teleférico hacia la cumbre del ramón se hicieron estudios de hecho en el sector de las piedras tacitas del cajón del muerto hay unas perforaciones con anotaciones y la idea era arriba del ramón hacer un centro casi como de evento un café y esta laguna hacerlas como de patinaje cuando estaban ahí a todo tenían hasta un sitio web creo que lo único que faltó fueron los recursos pero como que estaba el proyecto bien armado este de este de este teleférico que subió el ramón ¿se imaginan un día de acá? sí para asearse sobre todo el tercer día cuando uno llega abajo al estero el manzano ahí es necesario una aseada vamos a salir de acá de las lagunas como les digo no todos bajan a las lagunas los que tienen tiempo los que se quedan a dormir quizá en el ramón pueden darse el lujito de bajar a estas lagunas normalmente uno las mira de arriba y con ganas de oh que lindo sería bajar y por arte de magia nos trasladamos ese kilómetro que les decía yo entre el domo y la cumbre y acá estamos en la cumbre del ramón miren que bonito el 360 que vamos a hacer sí había un teleférico creo que subía por el lado de la quebrera de Makul o por donde está el templo Bajai pero una de las paradas era como por ahí por el cajón del muerto o quizá el cerro la cruz pero la idea era llegar que la última estación fuera en la cumbre del cerro ramón como les digo y eso fue hace quizá unos 10 años no hace mucho tenían sitio web con el proyecto y todo se hicieron mediciones y creo que se cayeron los auspiciadores franceses así como que incluso en el proyecto mostraban los tipos de carritos que uno no son carros no son carros sino que esto estas cosas quedan colgando miren allá donde está el mouse está la campana que bonito el cerro la campana ahí tenemos el cerro el roble entre la campana y el roble acá tenemos el limán por acá está la quebrada bueno aquí está el cerro vizcacha por ahí entre medio alto de chicauma que bonito todo ese sector y esta es la vista que tenemos desde la cumbre del ramón que va a ser como les digo para algunos el lugar de donde van a dormir la segunda noche pero nosotros preferimos seguir de largo y el segundo día hacerlo más largo más extenso pero así el último día el tercer día hacerlo más sencillo que es como lo ideal porque si no al último día caminar tantos kilómetros bajando tarde es medio complejo si se fijan siempre para el lado este vamos a encontrar más nieve más nevero hasta más entrada la temporada primaveral hay pircas también algunos que llegan acá directamente desde el cajón del muerto o por la ruta de John acampan acá y ahí al fondo está veníamos el volcán Tupungato y si uno sigue mirando por acá por acá anda el marmolejo el San José el marmolejo el último el 6.000 más industrial del mundo qué bonito el marmolejo algún día me gustaría subirlo por ahora lo miro desde acá desde estas vistas 360 corramos un poquito más allá de la cumbre del Ramón para seguir viendo si se fijan ahí al fondo tenemos el cerro Punta Dama y este el filo que le llaman el filo de la muerte que son un par de kilómetros con un desnivel acumulado de unos quizás 300 metros menor pero que es bastante complejo pasarlo hay unos sectores de gateo bien expuestos por roca dicen que pasarlo con nieve es más fácil obviamente con los resguardos necesarios pero ese ese filo que une el provincia y el Punta Dama es más técnico o no tan sí técnico porque igual hay que gatear pero y más expuesto ahí abajo tenemos el abanico el filo que une el abanico acá con el cerro La Cruz entonces este sector acá de los camiones que le dicen también entonces el sector rocoso entre La Cruz y el Ramón y bueno acá abajo el San Cristóbal y uno de todos esos cerros que vimos en la ruta que estábamos viendo recién y entonces la idea es vamos a ver acá desde el desde el Google Earth estamos acá en la cumbre si se fijan la ruta está marcada como les digo acá de repente la gente se desorienta cuando se devuelven al domo siguen derecho por la huella y llegan más atrás entonces se pierden un poco avanzan unos kilómetros extra o sea como que se devuelven unos kilómetros extra y de repente la gente que se desorienta que no es muy ubicada no sabe por dónde devolverse al domo y siguen derecho después como unos dos kilómetros más abajo se conectan de nuevo al sendero y ahí se encuentran y se devuelven pero es quizá uno de los puntos que la gente si no tiene buena memoria del espacio se pueden confundir un poquito con esa ruta de hecho en mi antiguo club una vez les pasó eso fueron a la cumbre se volvieron al domo y un par no llegó al domo y lo esperaban lo esperaban claro salieron a buscar y se habían seguido por la otra ruta y si se fijan después la bajada también la ruta está marcada no tanto quizás como entre el provincia y el ramón pero sí la huella está clara salvo quizá en una planicia donde es un poquito más intuitivo pero después uno mira y ve la continuación de la ruta bastante sencillo si yo le quitara la línea roja esto se notaría la huella más marcada y si se fijan abajo está estas rocas de colores que son los azules de los azules hacia el lado izquierdo que vendría a ser hacia el norte nace el estero Covarrubia y de los azules por así decirlo hacia la derecha un poquito más abajo nace el estero el manzano esa también es una ruta una travesía bonita que une el estero Covarrubia con el manzano entrando por Farillón y saliendo por San José de Maipo o sea no San José sino que el cajón del Maipo ah y eso con tal se me olvidó al principio cuando uno habla de travesía es porque entra por una parte y sale por otra no tiene que ver con la dificultad de la ruta muchas veces se malentiende el concepto de travesía así como está el circuito que va en la vuelta y salir por donde mismo están las travesías que es entrar por un lado y salir por otro ya hay travesías muy sencillas y travesías más dificultosas pero más o menos para que uno maneje bien el concepto de travesía y si se fijan acá uno va bajando al frente está la casa de los barrieros así como dándole vuelta ahí está la casa de los barrieros pero no se puede cruzar por ahí porque hay un par de quebradas entonces hay que devolverse hacia el norte un poco la ruta como hacia el sector de los azules uno no pasa al lado de los azules pero por ahí está el coba rubia pero por acá uno se devuelve y cruza hacia el sector donde están los arrieros que se nota la casa de lejos vamos a ver una foto un poquito más allá pasa con un sector de vegas donde también ahí están los restos de un refugio montaña que creo que era de la universidad de chile que ahora queda como una muralla parada nomás un poquito más arriba de la casa de los barrieros mira tal dice que ese paso de los camellos al ramón es muy entretenido si ahí va ahí también se puede ir por la ruta de John para la parte rocosa hay gente que no tiene mucha técnica con la parte rocosa y que le complica un poco llegamos acá a este sector de estas vegas que hay estos pastitos siempre verdes y acá acá está por acá las huellas de este refugio que quedó alguna vez con un par de cosas para y acá este cuadrado ya en la casa de los barrieros entonces la idea nuestra propuesta de itinerario es mejor el segundo día bajar hasta la casa de los barrieros y dormir ahí e instalar la carpa y así el segundo día o sea perdón el tercer día la bajada por el estero el manzano es mucho más corta solamente 11 kilómetros y no casi 18 como sería la otra opción y uno se relaja y pasa al estero se moja las patitas sea sea queda tiempo de comerse una empanadita cuando llega abajo y no anda apurado entonces yo prefiero ese itinerario ya vamos a hacer una vista por donde veníamos para que más o menos les quede claro los desniveles que hay que claro cuando uno ve la ruta de acá en el Google Earth de repente como que pierde un poco la noción del desnivel de la tendiente pero vamos a echar un vistazo hacia arriba hacia el Ramón para que se den cuenta toda la que bajamos 1000 metros de desnivel bajamos desde la cumbra del Ramón aproximadamente hasta el sector de los arrieros de las veces que yo he hecho la ruta que son han sido varios años casi siempre los arrieros uno va y les va a pedir agua tiene una manguerita ahí donde está corriendo agua y casi siempre la manguerita termina en una carretilla donde tienen cervezas heladitas con el agua siempre te ofrecen son muy buena onda te dicen por el final que si quiere uno poner la carpa dentro de los de los corrales para que esté más protegido el viento si es que no están con los animales una vez o si estábamos durmiendo ahí y a medianoche sentimos un escopetazo nos asustamos bastante bueno arrieros y aparte de repente uno los pilla así como en mitad de una celebración pero son súper buenas personas siempre te van a invitar a comer algo a tomarte una cerveza te van a convidar agua te dicen que uno ponga la carpa ahí adentro son muy muy buena onda entonces nosotros estaríamos ahora en el punto 6 que sería la casa de los barrios y hicimos el descenso importante de casi mil metros hasta hasta ese sector hasta hasta los 2180 metros y el último día tenemos que llegar a los casi 900 metros entonces vamos a hacer un desnivel como de 1300 el último día pero en 11 kilómetros así que un desnivel bastante bastante sencillo lo del tercer día vamos a ver algunas otras fotitos de la ruta de la bajada del ramón hacia atrás hacia la casa de los arrieros por ejemplo esta foto acá abajo no es la mejor pero se nota un poquito a la derecha que parece que fuera como una laguna esos son los azules los sectores rocosos que hay abajo como les comentaba hacia la izquierda empiezan a hacer el estero coa rubia que sale después y se junta con el mapocho que se junta en realidad primero con el que viene el cepo y de ahí se unen al mapocho en el sector de las empanadas y caminos parellones que rico me dio hambre entonces si se fijan la bajada es bastante no tiene tramos rocosos hay un sector de acarreo bien fácil de bajar para los que tienen buena técnica así que la bajada hacia 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 los arrieros que son 7 kilómetros desde el domo hasta la casa de los arrieros se hace bastante sencillo y aparte como ya es la mitad del segundo día uno viene como con energía así que viene bajando sin problema y aquí está la casa de los arrieros entonces se ve este cuadrado cuando uno viene bajando se nota desde lejos este cuadrado con este árbol grandote ahí que está solitario en medio y como les digo ellos son muy muy simpáticos y todo lo que uno necesite en caso de emergencia también bueno ellos de ahí su comunicación de ellos con con la civilización es a puro caballo no más pero en caso de emergencia uno sabe que los arrieros se van a a socorrer y creo creo que están todo el año no sé si es que en pleno invierno cuando todo esto debería estar con nieve no sé qué tanta nieve caerá a esta altitud cae con los años más secos pero deberían estar casi todo el año no sé a no ser de que en invierno bajen y se vayan ahí no sé si es que alguien tiene ese datito y ya el tercer día una vez que nosotros levantamos el campamento acá desde la casa de los arrieros ya sea que dormimos por ahí cerquita o nos dijeron que la instaláramos en los establos vamos a empezar a bajar por el estero y al manzano primero son varios kilómetros antes de llegar al estero no es que uno de donde están los arrieros se encuentre el estilo con el estero sino que quizás voy a tener que descender una o dos horas quizás hasta tomarme con el estero por allá veníamos nosotros de estas cumbres nevadas si se fijan la huella estaba marcada no tanto pero marcada de repente en este lugar quizás nos encontremos con otros guerreros que vienen subiendo bajando siempre con caballos y con muchos perros por lo general cuando aparece un perro en el camino y después aparece otro nada es porque viene un arriero entonces por lo general viene el arriero con un par de caballos un par de mulas y como con 10 perros y nosotros vamos hacia allá donde se ve ese cerro al fondo que vendría a ser este cerro que le gusta mucho a nuestro guía Diego es el purgatorio ahí al fondo entonces nosotros estamos ya entre el punto 6 y el punto 7 bajando acá ya estamos haciendo una vista 360 un poquito más abajo ya metidos en donde está el estero si se fijan harta vegetación y acá ya no es estos terrenos más áridos como los que había arriba harta roca grande así que hay que tener cuidado y si se fijan acá a la izquierda está el sendero bien marcado desde que agarramos el estero hasta que salimos del camping por lo menos vamos a tener que hacer quizá unos 6 cruces de estero dependiendo de que tan lluvioso haya sido el año y que época del año sea en algunas partes quizá vamos a poder cruzar sin problema por encima las piedrecitas pero quizá en otros las piedras van a estar tapadas con agua y vamos a tener que sacarnos los zapatos para cruzar entonces hay gente que va con chalas preparado y hay otros que se mojan los pies es bajito esto no es que sea un estero hasta la rodilla quizá lo más unos 15 centímetros pero como les digo hay veces que las piedras están tapadas por esos 15 centímetros y uno se tiene que mojar y el problema es que son que la ruta va por un lado del estero después se cruza después se vuelve a cruzar después se vuelve a cruzar entonces por eso son hartos cruces si se fijan ya llegamos acá al sector de bosquecito arriba a la izquierda tenemos el sector de de torresilla por ahí por detrás hasta las las cuadras del manzano y ya en este sector bajo ya uno se encuentra con mucha más gente gente que anda por el día haciendo trekking gente que está acampando más hacia abajo en el sector del bosque de los brujos acá ya uno encuentra música y todas esas malas costumbres que tiene la gente cuando va a acampar de prender fogatas y todo ese tipo de cosas acá ya estamos haciendo una vista más abajo incluso del sendero acá en el estero el manzano nosotros veníamos de acá por donde está girando acá la cámara nuestra camarita amiga por acá veníamos hay pozones muy ricos cuando uno parte el sendero entonces imagínense el tercer día sin ducha sin nada por muy el aire que venga el agua es muy rico beberse un baño ahí en el estero el manzano te recobra todas las energías para los últimos kilómetros uno ya a esta altura quiere llegar a su casa a tomarse un café tomarse una cerveza tomarse algo entonces ya quiere bajar muy rápido y si se fijan como les comentaba ya el cerro que tiene esa nube que es el purgatorio ahí está que nos va a hacer de farol en toda la bajada no hay mucho donde perderse la bajada porque siempre vamos a tener que ir muy cerca del estero ya sea por el lado de la derecha o por el lado izquierdo pero siempre muy cerquita del estero ya una vez llegando acá abajo ya no te perdiste lo que sigue como les digo hay que tener cuidado porque realmente con mochila pesada uno pisa mal una piedra piedra rosbalosa y quizás puedo provocar una torcedura una quince y ya después que salimos del camping donde nos van a atajar y nos van a cobrar uno sale acá al manzano acá está el kiosco del frente que es la ruta del arriero no es que nos paguen a nosotros poder hacer publicidad pero las empanadas son bien ricas o si no en el estero o en este sector hay como tres lugares donde comprar empanadas y llegamos acá antiguamente estaba este letrero que decía zona de picnic estero el manzano ya no está pero siempre está este pórtico como de madera por aquí íbamos a salir caminando nosotros victoriosos después de 38 kilómetros y tres días de caminata donde les comentaba que el desnivel que vamos a hacer era mi hija dice que a la mamá estaba molestando la cebolla si se fijan acá el desnivel que nosotros hacemos en total el desnivel acumulado es casi tres mil metros ¿por qué? porque nosotros vamos a subir y después por ejemplo después de la provincia vamos a bajar subir bajar entonces el desnivel acumulado es la sumatoria total del desnivel entonces es una ruta con casi tres mil metros de desnivel acumulado con 38 kilómetros en total tres días portando tu equipo de campamento es una ruta no menor ya es bien entretenida pero hay que tener ciertas consideraciones y esa es la ruta no sé qué les pareció lo hicimos cortito nosotros vamos a ver alguna algunos detalles del chat yo sé que hay preguntas que no vi porque estaba viendo acá las cosas pero uno más probable es que ustedes mismos lo hayan respondido es muy entretenido sí Martín lo que hablábamos hace un rato devolverse es más complejo sobre todo por el desnivel que hay que hacer para subir al Ramón entonces es una pendiente mayor y claro en cambio subir al Ramón después de un día y medio se hace que la pendiente sea un poquito menor muchas gracias Alejandro por tus mensajes Carol esperamos que se motiven los que no hayan hecho esta ruta la empiecen a planificar como una ruta exigente lo más probable es que cuando salgamos de la cuarentena tengamos que ponernos primero en condición física hacer varios trekking para recién hacerlo y lo ideal como les decía es hacerlo en primavera cuando todavía queden manchones de nieve arriba porque si no vamos a tener que subir con todo el agua para todos los días y eso es mucho peso así que hacerla en verano por tres días no no es recomendable Paula gracias a ti gracias Raúl no sé si es que va quedando alguna preguntita siendo ya las 21 20 horas tuvimos ya una hora y cuarto de transmisión si en tres días en general es relajado cuando uno tiene ya el tema de andar con mochila de campamento se hace relajado como dice Tali Hugo muchas gracias a ti por seguirnos con cuánta agua se recomienda subir entonces como les comentaba lo ideal es subir cuando quede en nevera o arriba entonces subir para el primer día hasta el provincia para lo que vaya a ocupar para cocinar y quizás para el otro día para tu desayuno quizás subir con unos 3-4 litros para andar bien y reabastecerse de agua el segundo día sabiendo que hay neveros arriba si yo no sé que hay neveros voy a tener que subir con más agua y eso va a ser muy complejo ya si como dice Vladimir en verano en la ruta de la sed porque no hay agua arriba y si no queda de nieve vas a tener que cargar todo el agua hasta que te topes con la casa de los guerreros y ahí vas a hacer con agua entonces mucha agua para todos esos días para cocinar para tomar para no deshidratarnos cuánta agua habría que llevar si no hay mucha nieve uy el agua que tú consumes por día piensa que dependiendo de la época del año del calor que haga de repente vas a tener que tomar un par de litros tú para hidratarte más el agua que vas a ocupar para cocinar más el agua que vas a ocupar quizás para un té entonces son hartos litros por agua o sea por día entonces lo ideal es no ir en verano a no ser de que yo sea capaz de cargar una mochila de 25 kilos 30 kilos porque la mayoría va a ser agua la presentación se hacen grabamos partes harta pega porque se graban partes de sitview sacamos videos editamos videos hacemos rutas con google earth eso las vamos grabando con pantalla y hacemos la transmisión con un programa que se llama OBS harta pegita hacer estas cositas pero muy entretenido Martín acá la Domi quiere jugar con papá así que quiere que termine nuevo ¿no es cierto hija? dice que sí ¿cuántas mudas de ropa hay que a ver ¿cuántas mudas de ropa para saber el peso teniendo en cuenta más que las mudas mira eso también depende yo para el cerro por ejemplo lo personal me da lo mismo el tema mucho de la suciedad entonces yo por tres días voy con la misma ropa a lo más me cambia ropa interior y obviamente uno lleva ropa de abrigo ropa de emergencia calcetines de repuesto ese tipo de cosas pero así como cambiarme de polera todos los días una polera para cada día o cosas así no tener en cuenta que en la cumbre del provincia por verano que sea puede correr mucho viento en la noche y la sensación térmica baja bastante y también en la caminata que uno hace hacia el Ramón puede estar con sol pero podemos tener temperaturas muy muy frías entonces hay que ir con gorro lana quizás con guantes con una bataclada o si no con 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 una bandana por el tema del frío no es menor a ver a ver que remojarse si no después tomar la micro de vuelta no es lo ideal pumas podrían haber pumas pero es muy difícil muy difícil si andan no es imposible podrían andar en esta zona pero se arrancan el puma siente la presencia de las personas y se arrancan qué animalitos podríamos ver bueno aves cóndores caranchos y llamas en altura así como quizás roedores no sé si los ratoncitos andan ahí creo que sí en el domo pero zorritos también podríamos llegar a ver pero por ejemplo en los últimos años no hay registro de gente que haya visto pumas en el sector si se han encontrado huellas porque andan pero se arrancan cuánto cobran al salir del camping en el manzano mira la entrada es de ahora últimamente estaban cobrando 5 mil por persona la entrada entonces si es que te van a cobrar la salida ahí uno tiene que negociar para no pasar un mal rato y que te dejen salir y que no te vayan a ser atado quizás decir mira si vengo bajando no salís y quizás ofrecer no sé un par de lucas no sé pero la entrada al manzano para entrar te cobran como 5 lucas por persona ¿ya? ¿qué más? ¿qué más? roedores podrían haber y sobre todo donde lamentablemente los montañistas tienen malas costumbres de dejar basura nosotros la última vez que fuimos que estuve en el domo del Ramón habían botellas de vino habían bolsas de basura gente que no baja su basura y eso lamentablemente a través de roedores no sé si en el Ramón llegarán pero sí por lo menos en el provincia yo sé que de repente andan ¿qué más? como dice Paula los que sufren después son los que nos esperan cuando uno llega entre el polvo y los olores los malos olores sí dice la de Mir muchos roedores sí como te digo lamentablemente el tema de la basura y por lo mismo de repente uno ve estas aves de rapiña que andan con algunos ratoncitos en el pico y se los van a servir andan por ahí ¿sistemas GPS? sí sí independiente de que les haya comentado que en gran parte la ruta está visible lo ideal es siempre llevar la ruta en GPS ideal el GPS aparte del celular pero si no bajarse una aplicación de GPS ya sea la típica Wikilog o ViewRanger y dentro de las cosas que hay que llevar también aparte de todos los elementos que deberíamos andar pidiendo siempre como la lintena elementos para hacer fuego y esas cosas la batería extra ¿ya? por si cualquier cosa tenemos que hacer una navegación con poca visibilidad ya sea por nube o por que se nos vino la noche por algún imprevisto sí es muy importante andar siempre con sistemas GPS en gran parte de la ruta vamos a tener señales de celular sobre todo hasta la cumbre del Ramón después bajando para atrás se nos va a perder un rato pero recuerden que las aplicaciones GPS no es necesario tener señal de internet sino que basta con dejar el teléfono en modo avión y bajar el mapa de la ruta antes de ir mira mira Jorge nos está pidiendo que podíamos hacer un taller de aplicaciones GPS buena idea Jorge muy buena idea la vamos a dejar anotada para hacerlo más adelante Mauricio Chacón puede entrar o salir por el puente tiene que haber habido alguna pregunta más arriba que no la vi el puente sobre el río si uno podría bajar directamente siguiendo la orilla del estero y salir por ahí no habría problemas porque te ahorras pasar por el tema de donde están cobrando el tema del camping el tema es que claro cuando uno viene después del tercer día cansado que llega rápido con la mochila ir haciendo este descenso por la orilla del estero a caminar derecho en plano por un camino no asfaltado pero planito uno de repente quiere pagar quizás dos lucas tres lucas y salir rápido e irse eso pasa desde la cumbre del provincia a la cumbre del ramón tenemos a ver desde la cumbre del provincia a la cumbre del ramón mira hasta el domo son como 8 kilómetros 8 o 9 kilómetros desde el perdón desde el provincia hasta ramón hasta el domo son más de 7 kilómetros acá están los kilómetros 7,3 y desde el domo después hasta la cumbre son uno más entonces desde el provincia hasta el ramón en realidad son 8,3 kilómetros y con un desnivel que se nota no menor pero no sé por lo general si por ejemplo partes caminando a las 9 de la mañana desde la cumbre del provincia a ritmo lento va a estar te puedes demorar quizás unas 4 horas va a llegar al domo del ramón entonces va a llegar a la hora de almuerzo al ramón lento porque imagínate 4 horas en 7 kilómetros va a ser va a caminar a un ritmo menor a 2 kilómetros por hora lo de los tiempos es súper difícil de dar una opinión o una información porque va a depender mucho de la persona de la velocidad de la persona ah mira Raúl está preguntando a Diego por la ruta esa que une que une el camino a farellones por el manzano yo no tengo claro cuántos kilómetros son en total pero deberían ser quizás unos 20 y algo es mucho menor a lo que a lo de esta ruta por lo general se puede hacer en 2 días 2 días intensos pero en 2 días pero no estoy seguro si creo que son menos de 30 yo creo me la juego por unos quizás por ahí por 25 no sé quizás Diego puede estar googleando en este momento y dar la respuesta eso ya por mi parte yo ya tengo mi voz cansada son las 9 y media mi hija ya quiere que vaya a jugar con ella así que gracias por acompañarnos el día de hoy este video va a quedar grabado así que lo pueden revisar cuando quieran si tienen alguna duda en especial o algo que no respondimos nos pueden contactar a nuestro correo contacto arroba de trekking punto cl o por nuestras redes sociales en facebook de trekking o en instagram de trekking y nosotros vamos a estar respondiendo todo lo que tengan ahí sus dudas y preguntas ya así que Rodrigo un abrazo para todos Tali Martín abrazo de cumbre Vladimir gracias por estar acá junto con Diego acompañando nuestros guías y nuestra hija se va a despedir despedirse adiós adiós el pato se despedió y yo también ah y dile que se suscriban suscribanse a nuestro canal los quiero mucho muah jajaja recuerden tenemos un mapa y yo los quiero mucho eso un abrazo para todos grande abrazo de cumbre que estén muy bien adiós y y y y Gracias.